Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de señor tumbao, ya han implementado en Clash Royale los nuevos cambios de balance, así que en el vídeo de hoy vamos a probar todos y cada uno de ellos. Aquí están los nuevos cambios de balance, en primer lugar tenemos la choza del bárbaro que ahora cuesta 6 delixir, en vez de generar 2 bárbaros genera 3, en vez de cada 11 segundos ahora salen cada 15 segundos, cuando muere la choza en vez de 2 bárbaros ahora deja 1. Eso quiere decir que ahora dura un total de 30 segundos, no 40 segundos como antes y que ahora genera un total de 8 bárbaros, dos tandas de 3 bárbaros y justo cuando está a punto de morir te genera uno y cuando muere te genera el otro. Luego tenemos la pandilla que han vuelto a añadirle un duende con lanza como hace 5 años que se jugaba así, o sea que ahora son 6 duendes en vez de 5. Este cambio me da un poquito de miedo pero el golem delixir le han aumentado la velocidad de ataque en un 15% y en todas sus formas, ojito con el golem delixir porque da mucho asco y puede que esté roto ahora. Gran minero le han bajado un 8% la vida, la verdad que está muy roto, yo creo que aún así un cambio ha acertado pero va a seguir fuerte el gran minero. Y el cañón que era la estructura más rota y más usada del juego ahora le han bajado también un 8% de vida, eso quiere decir que se usará tal vez más el Tesla en Lockbait y en otros mazos. Y el cañón con ruedas pues va de la mano del cañón normal y lo mismo, cuando muere 8% menos de vida, morterito le iban a bajar más vida pero al final han decidido bajarle un 7% de vida. No está nada mal, es la estructura que más se juega del juego junto con el cañón y la que más rota está, joder, mazos de mortero está plagado la de ellos y en competitivo igual. Y por último los puercos reales que le han bajado el primer ataque un 60%, no sé yo si va a ser suficiente pero cambio ha acertado, algo se notará ni tan mal. Bueno, dicho esto me he preparado 4 mazos, tenemos el primer mazo por aquí con choza y puercos para probar a ver qué tal y yo como este mazo entre fuerte al meta me pego un tiro porque esto le hace un tremendo hard counter a Ballesta que te cagas. Vamos a probar en primer lugar este chavales, tengo un gran desafío aquí 3-0, no olvidemos pegarlo aquí, que siempre se me olvida, joder, bien, pegar, ahí está, va, 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 primera partida, let's go. Eh, se me ha olvidado deciros, recordad, el comentario con más likes estoy añadiendolo a mi lista de amigos, así que dejen un buen like en este vídeo chicos, ¿vale? Y dejen un comentario, o poned lo que queráis, mientras no sea ofensivo os perdono. Vale, este tío está obsesionado con la CRL, venga va, caballero dorado para defenderte, a ver qué haces amigo mío del alma, hostia chispitas tú. Bueno, yo creo que aún así, vale, vamos con máquina aquí para matar cuanto antes a ese. Si hago un buen, vale, voy a tirar barbarril para esquivar un poquito al chispitas, mmm, y vamos a usar la habilidad del guapo, uy, me revienta, eh. Creo que me va a reventar mi rival habilidad. ¡Ojo! Bueno, ni tan mal, ni tan mal. Eh, tenemos que tirar reclutas, ¿vale? Asumir mucho daño el monta, mucho, mucho daño, la verdad. Pero no dispare, bien, vale, 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 vale. Sí que vamos a asumir mucho daño, pero tenemos una contra con puercos que puede ser buena, la verdad, vamos a ver. Eh, vale, te gastas flechas, tiene poco elixir, voy a preparar yo también flechas. Eh, las voy a tirar sí o sí, eh, las voy a tirar, vale, eso va a ser mucho daño a la contra. Mi rival me ha reventado media torre, pero yo a él le devuelvo más daño aún, y esto me gusta, comenzamos bien, va. A ver, ahora para defender, no sé si tirar zapis. No creo que me tire chispitas al puente junto con eso, estaría muy loco de la cabeza. Hostia, el monta, tú. Era mejor, la verdad, tirar la choza, pero bueno, tendría que haber esperado un poquito. ¡Uy, qué buena habilidad! ¡Qué buena habilidad, niño, está loco! Vale, me va a tumbar torre, seguramente, ¿o no? ¡No, no me la tumba! ¡Va, va, va, va! Mira, pues voy a hacer un ataque así, ¿vale? Tengo otra habilidad, a ver si tumbo la torre. Yo creo que puede ser buena contra, ¿eh? Yo creo que puede ser muy buena contra, y efectivamente tumbamos torre y me cargo a la mosquetera. ¡De locos, chaval, de locos! Vale, esto básicamente es torre por torre. Aún así voy a intentar defenderle, voy a intentar tener elixir cada vez que me tiro un monta con la choza. Y de esta forma, por lo menos, pues, vamos a probarla. Oye, que todavía no la he tirado, ¿vale? Voy a girar, tirar barbarril, ¿vale? Porque si me gasto en reclutas, ahora sí, te gastas chispitas, te voy a hacer así, ¿vale? Bueno, voy a tirar choza en esta posición porque se desvía el monte igualmente, ¿vale? Dale a los bárbaros morterito, ¿vale? De locos. Salen tres bárbaros, como podéis ver. Está bien, ni tan mal, nice. Chispitas que dispara, tres, dos, uno. Habilidad, habilidad, ya. Ya, 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 ya. ¡Vamos! ¡Qué buena habilidad para que no le den chispitas de locos! Otros tres bárbaros. Vamos a comprobar que salgan ocho, chavales. Vamos a ver si es verdad, si me han engañado. Vamos a ver, vamos a ver. Vale, vamos al ataque con todo. Vamos con todo. Y efectivamente ahora debería salir un bárbaro y al morir otro. Efectivamente, un total de ocho bárbaros. Mi rival que no puede tumbarme la torre. Yo sí que se la tumbo y acabo ganando la primera partida. ¡Un saludo! A ver, la choza yo creo que es muy distinta, ¿eh? La han cambiado muchísimo. No sé si va a estar rota del todo porque tengo entendido que ahora con un bolazo de fuego prácticamente te la revientan, ¿vale? Pero yo creo, yo creo que puede estar bien. O sea, si consigues, si tu rival no tiene bola o veneno o algo así, puede ir bien. Pero, no sé, tampoco va a estar tan rota quizás. Vale, vamos con el siguiente mazo. Logbait, ¿vale? El logbait más fuerte que se estaba usando. Solo que le he cambiado pandilla por Larrys de uno o por guardias. Hay muchas formas de jugarlo, ¿vale? Y, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a probar el gran minero, el cañón y la pandilla en este mazo. Tres en uno, chaval. Venga, va. Copiamos y pegamos por aquí. Vamos a ver qué tal este segundo mazo, estas tres cartas. Bien. 4-0 en el gran desafío. Siguiente partidita. Vamos. ¡Ojo! Contra Gilés de Raid. Mi buen amigo. Este jugador es jugador de Ballesta. Vamos a desearle buena suerte. No sé por qué se cabrea, la verdad. Vale, tiene jaula el forzudo. Yo voy con princesita. Vamos a ver, vamos a ver. Este jugador top de Ballesta. Bastante, bastante bueno, ¿eh? No sé qué mazo tendrá, la verdad. Bola de fuego. Vale, se come un duende. Ese pega dos. Vale, buen daño. Voy con gran minerito aquí. ¿Qué tendrá, tío? Cementerio. Con bola de fuego. Hostia. No sé qué es, la verdad. O sea. Voy a dejarle la bomba. Tres, dos, uno, bombazo. Vale. Y ahora pandillica. No, no la tiré del todo bien. Bueno, da igual. Mira, mira los tres duendes. Que la verdad que se nota, ¿eh? Se nota, se nota. Se nota. Tiene que defenderlos. Vale, tiene puercos. Está probando también los nuevos cambios de balance, ¿ok? Esto por aquí. Nice. Está bastante bien defendido. Fácil. No sé qué más tendrá, la verdad. Voy a atacar. Creo que tiene que gastar. Vale. Pues a la otra línea, tío. A la otra línea. Porque me usaría la habilidad y me defendería fácil, la verdad. Ojo. Vale, vamos a hacer gran minerito aquí. Defendemos el guapo. Y, bueno, me sirve también para esos zapis un poquito. Princesita que va a llegar por acá junto con un buen espíritu para que sobreviva un poquito el gran minero. Vale. Se gasta bola de fuego. Pero fíjate, amigo. Fíjate que tengo ya esto. Tiene barbarril. Lo gastas. Vale. Pues te ataco y tienes poco elixir. Y eso, en teoría, te va a hacer bastante daño. ¿Vale? Claro. No tiene buena rotación. Y eso, la verdad, que te hace bastante daño. Pero, ojito, porque ahora viene un problema. Puede que tenga puerco. Voy a ciclar tronco y espíritu. ¡Uuuh! Me pego en torre. Vale. No pasa nada. Tenemos ya cañón. Tenemos ya cañón, ¿va? Me ha hecho mucho daño. He estado un poquito lento. Pero, bueno. A ver qué me hace. Lo voy a tirar aquí. Porque puede que tire bola predica o algo. No, no lo hace. Vale. Princesita que va a llegar por aquí. Pandilla que va a terminar de defender esto. ¡No peguen más! Vale. No pasa nada. Está bien. Está bien. Como el primer ataque ahora tarda más. La verdad que bien. Bastante chill. Vale. Barril que va a ir atrás, tío. A ver. Vamos a proteger a la princesa. No me desagrada. Va. Puede que me use la habilidad. ¿Me gusta esa habilidad o no? Vale. Me gusta esa habilidad. Con tronco te termino de defender. La princesa que daña un poquito a la máquina. ¿Se vienen puercos? No lo sé. La verdad. Vale. Pandilla aquí. No. Lo volví a tirar mal. Vale. Cuidado con esas cosas que la liamos. Vale. Muere. Uy. Tiene reclutas. A ver. A ver. ¿Cómo ganamos? Vale. Vamos a ciclar esto. Se gasta ahí bola de fuego la princesa. Vale. Me sirve. Pandilla que va a llegar por aquí. Me defiende bien. Tengo otra princesa. Y cuidado. Vale. Puercos. Vamos a hacer aquí esto. Y un espíritu y un tronquito que tiene que llegar por aquí. Sí o sí. Vamos. De locos. De locos. Está defendido. Está defendido. Asumimos un poco de daño en el lado izquierdo. Pero la verdad que defendemos bastante bien. Partida igualada. Buena habilidad por su parte. A ver si me quiere tirar bola de fuego la princesa. No lo sé. Dale al gran minero. Ay. Qué pena. Qué pena. No le da al gran minero. Pero bueno. Tenemos. Ojo. Me hace. No. No me lo creo. No me lo creo. Las máquinas me las he comido mucho. Bueno. Buen daño. Buen daño. Vale. Tiramos. Habilidad ahí. Habilidad y tronquito. Qué buena. No está mal. No está mal. No está mal. Va. Pandilla aquí. Y hacemos así. Puede que me tire bola de fuego. Puede que lo haga. Puede que lo haga. Puede que no. No lo sé. Vale. Cuidado. Cuidado. Hay que defender aquí con gran minero. Tronquito que tiene que llegar aquí. Pandilla. Cuidado con la habilidad. Ah. No la tires. Vale. Vale. No está mal. No está mal del todo. No está mal del todo, chicos. No está mal. Pero tengo que tirar cañón. Sacrificar aquí cañón. Va. Uf. A ver. ¿Cómo lo hacemos, tío? ¿Cómo lo hacemos? Va. Princesa de Zatra. Se puede remontar aún. Se puede remontar aún. Se puede remontar aún. Vamos a ciclar tronquito acá. Partida que no está nada, nada fácil. Vamos aquí con barril. Tiene barbarril, supongo. Sí que me va a defender fácil. Vale. De nuevo voy a ciclar princesita. Vamos aquí con esto. Protegemos aquí un poquito. Buena defensa. Atacamos de nuevo. Cuidado. No. La habilidad. Vale. Usabilidad. Bien. Aquí tronco. Tronco. Ya, 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 ya. Otro barril. Otro barril. Vale. Cañón aquí. No, 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 no. No pegues más. No pegues más. Uf. Mucho daño, eh. Mucho daño, mucho daño. Me está defendiendo bien mi rival. Va, hay que meter más presión. Hostia. Vaya regalo le he hecho, tío, la verdad. Pero bueno. Vamos aquí princesa al puente. Buena princesa. Ojito, 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 ojito. Ojito. Pandilla que tiene que llegar aquí, eh. Se acaba de gastar eso. Tiene que gastar bola. No sé dónde, pero tiene que gastar bola, tío. A ver. Se ha gastado bola en defensa. Tengo que tirar cohete como sea. No, 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 no. No. Giggis. Me ha ganado, me ha ganado, me ha ganado. No puedo tirar cohete. Buena partida. Bien jugado. Vale. Perdemos la partida en Logbait. Eh, a ver. Creo que ahora, en vez de cañón, se va a jugar con Pandilla. Y puede que con Torre, Infierno y Tesla, ¿vale? Y Gran Minero, no lo sé. Si se usará más el Caballero o el Gran Minero. No lo sé, la verdad. Eh, habrá que verlo a lo largo de la temporada que usan los tops y tal. Bueno, vamos a probar dos mazos más que me quedan por aquí. Eh, la pesadilla de mazo. De golem de elixir, que espero que no esté tan roto, tío. Espero que no. Pero bueno, vamos a probarlo. Copiamos por aquí. Eh, le damos a pegar. Y let's go. Vamos al lío. A ver, a ver qué tal. Va. Va, va, va. Concentración. Bueno, no hay que concentrarse. Este mazo es de no pensar, chavales. Así que, contra Dominos. Dominos Piza. Vale, este tío tiene un top 500. También es bastante bueno. Así que la partida va a estar interesante. Vamos a ver qué tal. Bueno, vamos con Baby para empezar la partida. Así de chill, de tranqui, ¿vale? Bien, a ver qué tal. Ok, tengo Dragón Eléctrico para el Gran Minero, que me va a ayudar bastante. Puede que sea Sabueso. Tiene pinta de... Yo me jugaría la vida a que es Sabueso, chaval. Me la juego, es Sabueso. 100%, ¿vale? Me lo cambio de línea. Está bien. Vamos con Choza... Ah, es Cementerio. Vale, pues acabo de perder la partida. Matarme, chavales. Vale, a ver, cómo... Hostia, Tornado sí o sí, ¿eh? Tornado sí o sí o me revienta, bro. Bueno, buen daño en el lado izquierdo. Vale. Lo malo que tenemos, mala defensa de Cementerios. Lo bueno que hemos acumulado ahí una buena Choza y creo que no tiene hechizo para las Chozas, ¿eh? Ojito. Y podemos, cuando le montemos un buen push desde atrás por misma línea, yo creo que se la podemos liar, ¿eh? Va, va. A ver. Vamos a comenzar con Sanadora. No quiero tirar todavía el Golem de Elixir antes del x2 porque puede ser peligroso, ¿va? Bien. Vamos con Baby, que no estaría nada mal. Sería un error, yo creo, tirar ahora esto. Yo creo que sí, no llegaría nada por la lápida. También tiene el Megasbirro ahí. Pero bueno, vamos a acompañar aquí a ver si... Ojo, qué buen dragón. Acabo de tirar, la verdad. Qué buen dragón, ¿vale? Me dejan la bombita. Tiene que defender ahí. Voy a preparar Choza, ¿vale? Me va a tener que gastar algo más en defender, ¿vale? Se acaba de gastar mucho Elixir mi rival. Tienes que defender bárbaros. No sé cómo lo vas a hacer del todo, amigo. Vamos a ver. Quiero guardarme el Barbarril por un posible Cementerio y tal. Pero tiene que defender, ¿vale? Se gasta flechas. Me daño un poquito la Choza, pero bueno. Supongo que ahora van a salir menos bárbaros. Solo uno en vez de... Vale, ahora entramos en el x2, ¿ok? Ahora es momento de montar un buen push. Un buen push, chavales. Con todo, con todo, ¿vale? Mi rival se va a cagar en los pantalones. Le voy a meter un buen push. Con dos cojones, va. Vamos absolutamente con todo. Y con un buen tornado. Buen tornado. Me va a tirar hielo, ¿verdad? Vale, buena bola de fuego ahí. Muy, muy buena bola de fuego. Vamos, let's go. De locos la bola. Vale, me lo cambia de línea. Pero no le va a servir de nada. Cuidado con un posible hielo. Yo lo que voy a hacer es montar un nuevo push por el lado derecho, ¿vale? Porque se tiene que gastar aún bastante en defenderme ese lado. Ok, voy aquí con dragoncito eléctrico. Vamos, a ver qué tal. A ver qué tal sale la jugada esta. Vale, vamos con baby dragon. Voy también... Vale, se gasta un buen hielo, la verdad. Aún así, tornado, tornado secreto. Tornado, buena, 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 buena. No, no es tan buena, vale. Tiene buena defensa, ojito. Va a estar difícil la partida, va. A ver, ¿cómo lo hacemos? Se viene al ataque, es obvio. Vale, es obvio, era obvio, era obvio. Me va a tirar hielo, tío. Me revienta. Me va a reventar. Dime que no tiene hielo. Me acaba de reventar la vida. Vale, no tanto, seguimos vivos, chavales. Pero es lo que os digo, cementerio... Buah, voy a cambiar de táctica, voy a ciclar chozas desde aquí atrás de la torre dañada, ¿vale? Yo creo que podemos hacer algo si hacemos eso, va. Vamos a intentarlo. Me va a atacar ya, ¿eh? Me va a atacar en breve, cuidadito. Cuidadito. Vamos con sanadora. Ok, 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 ok. Vamos con Baby aquí bien separado. Tiramos un buen tornado para que la torre... Ok. Eh, bro, bro. No, Gigi. Ah, qué asco, tío. ¡Ah! ¡Qué rabia! Perdiendo todo porque soy un desgraciado. Va. Bueno, última partida, chicos. Última partida. Vamos a ver qué tal está el morterito y el cañón con ruedas. Dos nerfs. Más que bufar, han nerfeado cosas. Me gusta, me gusta, va. Bien. Última partida. Let's go. Desafío que se va a la mierda. Espero no perder, tío. Espero que no. Vale. A ver, el golem de elixir. No sé si es por el match, no sé. Pero yo creo que aún así va a estar roto. Yo es que no tengo ni puta idea de jugar esa mierda, ¿vale? No me gusta, literalmente. Ok. Vamos a tirar tronquito y minero, por ejemplo. Vaya mierda de rotación, tío. Pero bueno. Defendemos así, tranqui. Vale. Príncipe oscuro que tiene mi rival. También te digo. Me ha tocado contra dos jugadores top en un momento. Giles de Reis y el otro, ¿eh? Poca broma. Vale. La pandilla me gusta, ¿eh? Me gusta que sean seis duendes. Yo creo que se va a ver bastante, tío. En el logbait sobre todo. Ojito el mago. Ojito el mago que me la ha regalado. Me la ha regalado, ¿vale? Me defiende, pero el mago ha muerto. Vale. Vamos a presionar con mortero. Yo creo que es la mejor opción, ¿va? Bien. A ver, ¿cómo me defiendes, amigo? Ok. Podemos tirar aquí un tronquito rápidamente. Ese morterito bastante bueno. ¿Preparo bola de fuego? No. Eh... Preparo cañoncito aquí, ¿vale? Eh... Me lo va a matar, sí. Pero protegemos muy bien al mortero y se queda ahí vivo para seguir protegiéndolo, ¿ok? Vale. Vamos a hacer minerito rápido aquí y pandilla. A ver, ¿cómo me defiende esto mi rival? ¿Cómo lo defiendes? Como te acabas de gastar tronco, zap que no es suficiente y eso que va a ser torre. Va a ser torre. Efectivamente. Aprovecho que se gasta el tronco mi rival y le reviento. De locos. De locos, va. Vale. A ver... ¿Qué hacemos ahora? Nada. Defender. Chill, ¿no? Así de chill, chicos. Va. Bueno. Morterito aquí. Ok. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Tenemos que hacer horda y tronquito. Y yo creo... Claro. Se acaba de gastar zap. Me va a pegar un golpe. No, no pega ni una. Vale. Ese ejército sí que la verdad me va a molestar un poco. Pero bueno. Vamos a defender aquí con lanzadardos. Y yo creo que bastante, bastante... Bien. Bien, 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 bien. De locos. De locos. Tiene que defender el lanzadardos. A ver cómo lo hace. Vale. Élites lo vamos a defender fácil con tronquito aquí. Me va a tirar zap, seguramente, porque es un travieso. ¿Me tira zap o no? Zap. No lo tira. Ok. Vale. Vamos con cañón desde atrás. Aquí, con calma. Ya no tenemos prisa. Hemos tumbado una torre. El que tiene prisa es mi rival. Ese ataque, la verdad, que no lo entiendo mucho. Tiene que tirar carnera, seguramente, por el otro lado o algo. No lo sé. Pero bueno. El caso que le vamos a presionar con morterito, que yo de momento no estoy notando nada, la verdad. Nada del otro mundo. Tampoco es que lo haya probado mucho. Uy, qué predic. ¿Habéis visto eso, chicos? Doble cañón. Ojito con esta. Ojito con el doble cañón. Esto es torre. Esto es torre. No lo paras, amigo. No lo paras. Es imposible que pares dos cañones y un mortero golpeándote en torre. Y ojito, porque puede que caigan las tres coronas. Puede... No, no caen. O sí. No, no caen. No caen. No caen. No creo que esté tan loco para tirarle las tres. O sí. No, no caen. No caen. No caen. ¡O sí! ¡Otro predic. No, no caen. No caen. Vale, chavales. GG's. Ganamos dos partiditas. Perdemos dos. En mi opinión, habría que probar todo más a fondo, ¿vale? Acaban de implementar los cambios. Hay que ver cómo avanza la temporada. Es momento de probar cosas. No se puede decir, ah, pues mira, esta carta la han reventado. Ya no sirve. O esta está súper fuerte. Ahora hay que probarlo más. Yo la verdad que la he probado solo en las partidas que habéis visto. No he tenido tiempo de probarlo más. Pero bueno, los próximos días ya veré qué tal. Veremos a ver qué tan fuertes están las cosas o qué tan nerfeadas. Y nada, chavales. Dejen un buen like en este vídeo. Y ya saben, el mejor comentario se va a llevar mi lista. Lo voy a agregar a mi lista de amigos. Ya he agregado a tres personas. De hecho, a cada persona que agrego me he hecho una lista que la tengo en un grupo de WhatsApp que estoy yo solo, ¿vale? Y tengo esa lista donde me apunto todas las cosas y me apunto a la gente nueva, ¿vale? Que voy agregando a mi lista para no borrarlos, ¿ok? Así que ya saben, chavales. Dejen un buen like. Nos vemos en la próxima. Estas son las cartas que han cambiado. ¡Un saludo! ¡Chao, chao, chicos! ¡Adiós! 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 Gracias.